buenas tardes jerry buenas tardes auxiliadora en el vídeo anterior estaba solo estaban caseados cada uno de los palitos alrededor del vástago del tronco ahora podrán ver que ya está lo que le llamamos un carrileado pues toda la hilera de la fila de plantas ya está igual ya está limpio a limpiecito voy a pasar a la otra que está aquí este parte lo que decía que da pesar puede cortarlo porque ahí se aprovecha para hasta para los vecinos tener una buena política ya está carrileado todo esto está carrileado cada hilera de planta ahora ya tiene su está limpiecito esto traen flores, tienen puras flores frutitas y así vienen estos, está igual está carrileado todo hasta allá igual está carrileado hasta allá de todos modos pues ya pronto esto trae frutas aquí ya pronto yerry pues podrá tomar mejores vídeos ahora que esté por estos lados así está el otro y así va cada una de las calles están ya limpiecitas, bien limpiecitas como si hay que ver acá ya no está sólo el carrileado alrededor del palo sino que ya se hizo el carrileado completo ya está todo ya se hizo el carrileado completo y así está todo igual aquí, ya sí está todo ya limpiecito limpiecito y el petón hay hasta otro para atrás de la hilera que se me olvidó de tomarle fotos por ahí lo van a ver, está limpiecito igual, este callejón está allá igual aquí, limpiecito, hasta allá el fondo y así está todo miren este limón indio está un limón indio, está con cosecha de la pequeña y otra cosecha que ahí viene pequeñita y así está todo hasta allá el fondo, aquí estoy en la parte final, aquí donde están los ranchos ahí les mando también fotos de los postes que se cortaron, mañana domingo los primeros empiezan a colocarlos, ya a reparar el cerco porque eso es lo que les quiero y así está todo